En este día vamos a hablar acerca de los trabajadores bajo visa H2A, pero la mayor parte de la práctica se va a tratar de acceso a cuidados de la salud y las barreras a estos cuidados, pero nos vamos a enfocar a la elegibilidad, a la acción de acceso y también cómo ayudar a los trabajadores a acceso a estos cuidados, a recursos y también vamos a ver una presentación que fue creada en North Carolina y vamos después a cambiar y hablar de COVID-19 y los trabajadores H2A antes de concluir con nuestros recursos. La próxima diapositiva antes de ver temas de salud, quiero compartir quiénes son nuestros trabajadores H2A y mis colegas hace dos semanas hablaron esto a más detalle a este programa de H2A, pero es importante saber quiénes son y las barreras que tienen a cuidados de salud. 2.4 millones de trabajadores agrícolas es un estado en general y trabajadores bajo H2A hay 317 mil certificados en estas posiciones en los Estados Unidos en 2021, cuando decimos certificados o registrados han sido solicitados al Departamento del Trabajo a la Secretaría del Trabajo en su permiso en los Estados Unidos bajo la Secretaría del Trabajo y estas son las posiciones que el Departamento del Trabajo en 2021 y muchos de estos empleos o posiciones han sido llenadas, el programa continúa creciendo y por eso queremos enfocarnos a estos trabajadores y su acceso a cuidados de salud. La próxima diapositiva, ¿quiénes son estos trabajadores H2A? Ellos son la mayoría de México, aunque están creciendo números de América Central y eso es importante porque estos trabajadores de Centroamérica y de México también, están viniendo más de comunidades indígenas y su idioma puede ser una lengua indígena como Tuche, Mixteco y pensando en estas barreras a los cuidados de salud es importante entender estas barreras del idioma. Es importante, muchos de nuestros jóvenes que están entre los 18 y 35 años son jóvenes, son saludables y puede que no sientan la necesidad de tener seguro de salud, seguro médico y acceso a estos cuidados en los Estados Unidos. Es importante tenerlo en mente, conforme hablemos acerca de los cuidados de la salud y tener acceso para los trabajadores H2A. La próxima diapositiva. Así que antes de hablar, trabajadores H2A y su elegibilidad o cómo califican para trabajar en los Estados Unidos, quiero hablar de las barreras que pueden encontrar al accesar cuidados de salud en los Estados Unidos. Uno de ellos es idioma. Muchos vienen de México y se sentirían más cómodos en español y aunque hay muchas áreas del país en el que hay servicios disponibles en español, podría no ser el caso siempre. Podría ser limitado a los servicios de interpretación en las clínicas, dependiendo de dónde se encuentran. Pero en especial a los trabajadores que hablan lenguas indígenas, encontrar interpretación podría ser muy difícil. Así que esta es una barrera adicional al acceso a cuidados de salud. Hay, por supuesto, falta de acceso a clínicas y en la próxima capacitación vamos a hablar de estrategias para promover alcance a estos trabajadores H2A. Pero lo que quiero subrayar es que ellos viven en vivienda proveída por los patrones y podrían tener menos acceso que la población general del lugar y también podrían tener barreras de transporte para ir a la ciudad o al poblado cercano. Y puede que tengan falta de acceso a las clínicas y cuidados de salud. Por eso es que este acceso de los trabajadores que alcance es muy importante. También no tienden a tener permiso o incapacidad por enfermedad. No tienen acceso a esto. Y los trabajadores H2A, en especial porque el estatus de su visa así lo requieren y el que sigan en este país depende de su empleador. Bien, esa dificulta tomarse el tiempo libre y pueden tener renuencia a pedir el permiso aunque se lastimen o tengan enfermedades. Porque están aquí para trabajar y quieren ganar dinero. Así que porque no tener incapacidad es muy importante motivarlos a que accesen cuidados de salud. Y por supuesto piensan que va a haber represalias por parte de su empleador y que podrían darlos de baja o regresarlos a su país. Y también el sistema de esto en Estados Unidos es muy complicado. No hay mucha información al respecto. Y puede ser difícil navegar. También falta de seguro médico. Es algo que vamos a hablar de la acción de cuidados accesibles. Y también hasta 10 meses vienen. Es temporal. Y si en este lapso requieren cuidados de salud, esa continuidad cuando regresan a casa se vuelve un reto porque no hay continuidad en estos cuidados para trabajadores que regresan a su país al final del contrato. O que se cambian a otras áreas para trabajar o navegan entre diferentes áreas en los Estados Unidos. Próxima diapositiva. Antes de hablar acerca de este acceso para los trabajadores H2A, quiero hacer una encuesta y la pregunta es, ¿para cuáles servicios de salud no son elegibles los trabajadores de H2A? Y Silvia, ya puedes cerrar la encuesta. Ya tenemos bastantes respuestas y parece que la mayoría dicen que Medicaid, los al sector médico proveído por el patrón y muchos pusieron nada de esto. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. La próxima diapositiva, por favor. ¿Para qué califican los trabajadores de H2A? Ellos no son elegibles o califican para Medicaid, están en lo correcto. Pero califican para Medicaid de emergencia, para seguro médico proporcionado por el empleador, a centros de salud y a seguro médico de ACA. Y esto depende en los requisitos del estado para Medicaid de emergencia. Esto no tiene la misma elegibilidad de inmigración que el completo Medicaid, pero hay requisitos en cada uno de los estados. Y si son elegibles para Medicaid de emergencia, muchos empleadores, como ustedes lo saben, ofrecen seguro médico para sus trabajadores agrícolas. Pero si lo llegaran a ofrecer, estos trabajadores H2A son elegibles o califican para este seguro. Si ellos lo proveen y lo ofrecen, el trabajador H2A va a no ser elegible para o calificar para asistencia financiera. Y esto es porque el mercado ACA es para quienes no tienen cobertura accesible por una variedad de circunstancias. También hay un mandato de empleadores, pero hay muchas excepciones. Y esto es cuando se trata sobre todo de agricultura. Las excepciones son en casos que ustedes trabajen para un empleador grande y podría, a menos que sea este el caso, no tendrían que proveer este seguro. También acceso a centros de salud siempre están disponibles y voy a hacer una nota acerca de esto y también seguro ACA. Esta nota acerca de los centros de salud, ojalá todos sepan de que están disponibles estos centros de salud en la comunidad y tenemos cuidado. Ellos proveen cuidados. Todos son elegibles para cuidados en un centro de salud sin importar el estatus de médico o estatus migratorio. Tienen lo que se llama descuentos y varía según la clínica, pero quienes tengan estos cuidados en una de estas clínicas y no tienen seguro médico, lo que tendrán que pagar dependerá en sus ingresos y el tamaño o la de la familia, cuántos miembros de la familia es accesible en pago, está abierto a todos y los animo a participar en él o animen a sus trabajadores a participar. La próxima diapositiva. Vamos a hablar de este acto o acta de cuidados accesibles. Y esto es muy gracioso que hoy estemos hablando de ello porque hoy es el doceavo aniversario de la firma de esta acción de cuidados accesibles que firmó el presidente Obama como ley. Así que es muy pertinente que hablemos de esto hoy. Los trabajadores son elegibles para este, bajo este acción de acceso a los trabajadores H2A, sí, son, califican para el seguro médico en los mercados de ACA. Y aunque no hay un mandato ya federal, cuando fue implementado al principio, había un mandato que decía que si no tenían alguien seguro médico, tenían que pagar una penalidad de impuestos. Eso salió bajo la administración Trump, pero algunos estados todavía tienen mandatos individuales, así que tienen que verificar con el estado en el que trabajen para ver si hay estos mandatos. Como California, como California, Massachusetts, Rhode Island, y cuando ustedes entreguen la manifestación de impuestos, tienen que verificar esto. Y a lo mejor habría una penalidad de impuestos si no se tiene seguro médico en estos estados, Nueva Jersey, Massachusetts también. Pero la razón por la que esta acción de cuidados accesibles es una buena opción para los trabajadores es porque ellos son elegibles para ayuda financiera en la manera de, en forma de créditos de impuestos, que bajan la póliza y los deducciones y son elegibles o califican para asistencia financiera si están más abajo del 100% del límite de pobreza. No son, no califican para Medicaid por el estatus migratorio, así que si no, son elegibles para ayuda financiera, comenzando al 0%, perdón, del índice federal de pobreza. Esto es $13,950 para un individuo en 2022, ese sería el 100%, pero los trabajadores H2A califican para cualquier cantidad bajo el 100%. Y en general, los trabajadores H2A son elegibles para tener sustanciosos créditos para los impuestos y solo califican mientras trabajan en Estados Unidos. Pueden entonces registrarse o inscribirse, pero deben cancelar su seguro médico antes de salir de los Estados Unidos, porque una vez que dejan los Estados Unidos, no tienen este estatus migratorio bajo la visa H2A y no pueden participar del seguro ACA. Y vamos a hablar de esto más adelante. Por el momento, vamos a continuar con la siguiente diapositiva, por favor. Muchos de los trabajadores llegan fuera de esta fecha de inscripción, es de noviembre 1 a enero 15. O sea que para los trabajadores que llegan en esta fecha, se llama un momento especial de inscripción. Y esto puede ser calificado si llega en otra etapa, con 60 días para solicitar y inscribirse en este seguro. Para trabajadores agrícolas, se echan dar cuando llegan a los Estados Unidos, tienen 60 días para solicitar y calificar para este seguro. Así que aquí está algo muy importante. Los trabajadores que se inscriben en seguro médico necesitan declarar impuestos. Esto es porque cuando reciben créditos de impuestos, tienen que reconciliarlo estos con su declaración de impuestos. La información en la solicitud de seguro médico debe ser la misma que aparece en la declaración de impuestos. Muchos de los trabajadores H2A entregan declaración de impuestos, pero a veces que tienen dependientes en su declaración de impuestos bajo la de la elegibilidad bajo Hacienda. Y esto debe de concordar con la cantidad de dependientes que pongan en la solicitud de seguro médico. Porque estos créditos de impuestos son basados en el nivel de pobreza. Y si se tienen más familia, más miembros de la familia, quedan en un nivel más bajo de pobreza y califican mejor para el seguro médico, para más cobertura. Así que es importante que la solicitud de seguro médico refleje la declaración de impuestos, lo que se puso ahí. La próxima diapositiva para que los trabajadores puedan registrarse o inscribirse, tienen que tener ciertos documentos, su visa H2A. Y su tarjeta de arribo y salida I-94, recientes tarjetones de pago o una forma W-2 del año pasado, nombre y dirección del empleador. Así que si el año anterior declararon impuestos, van a tener acceso a esta forma W-2. Y tiene que reflejar los ingresos que se recibieron o van a recibir ese año, porque cuando se reconcilia la declaración de impuestos, si han ganado más o menos, esto podría haber cambiado las cosas y el crédito de impuestos. Así que es importante que puedan poner la cantidad más cercana a la que va a ser sus ingresos. También deben de tener su nombre y dirección, el nombre y dirección del empleador. No necesitan la documentación del empleador, pero sí su nombre y dirección. Y especialmente porque viven en vivienda proporcionada por los empleadores. Y si ellos califican para créditos de impuestos, piden la información del empleador. La próxima diapositiva, por favor. Vamos a hacer una pausa. Veo que hay preguntas en el chat, así que vamos a revisarlas. Voy a intentar ver estas, pero Paige, ¿nos podrías ayudar en moderar algunas de estas preguntas? ¿Cómo esta ayuda financiera funciona? Los créditos de impuestos son deducciones y solo son para planes que están a nivel plata y en otros rangos, si se decide inscribirse en el plan plateado, tienen que tener un nivel más bajo de pobreza, bajo el 250%. Se pueden pedir créditos de impuesto que bajan la cuota anual de la póliza y los deducibles. Por lo general, aplican este crédito directamente a la póliza mensual. Por ejemplo, si son 500 dólares al mes y califican para un crédito... ...directamente a la póliza y en lugar de pagar 500 dólares al mes, se pagarían 100 dólares al mes. Y esto es una vez que se haga una reconciliación de impuestos. Esa es una muy buena pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de que los trabajadores instanen seguro de ACA o a recibir cuidados por parte de las clínicas o centros de salud? Estos son muy buenos y la razón por la que un trabajador querría considerar tener seguro de salud comprensivo en lugar de ir a un centro de salud de la comunidad es porque... Y vamos a hablar de esto más adelante. Es porque aunque los centros de salud tienen una manera de hacer descuentos, solo proveen cuidados primarios y si hay un accidente o alguien se enferma y necesitan tratamiento adicional, tener esta cobertura comprensiva de salud es muy importante porque a final de cuentas pagarán menos. Muy bien. Creo que ya contestaste, pero te daré una oportunidad de expanderte. ¿Qué pasa con nuestros trabajadores agrícolas? Si están la mitad del tiempo aquí, la mitad en su país y solicitan y tienen que presentar la declaración de impuestos y tienen que hacer una reconciliación. Cuando ustedes se inscriben en seguro médico, es técnicamente por un año, pero cuando se inscriben pueden cancelarlo en cualquier momento este seguro. Cualquiera de nosotros podemos. Así que los trabajadores del campo, porque califican para esta acción de cuidados accesibles, porque tienen estatus migratorio H2A, pero una vez que salen de los Estados Unidos ya no tienen estatus migratorio porque la visa se termina y ya no califican para el seguro de ACA o por créditos de impuestos una vez que parten de los Estados Unidos. Así que necesitan cancelarlo y todavía tienen que hacer reconciliación de los impuestos y créditos de impuestos por el periodo que estuvieron y tienen que manifestar los impuestos todavía y es un proceso complicado. Hay individuos que se especializan en este tipo de declaración de impuestos para los trabajadores agrícolas y yo animaría a los que trabajan con empleados de H2A que los conecten con especialistas en los impuestos que pueden ayudarlos a declarar sus impuestos. Muy bien y la última pregunta es para poder ser incluidos en cobertura ACA y en la declaración de impuestos, los dependientes tienen que estar en los Estados Unidos o pueden estar viviendo en su país. La Secretaría de Hacienda o IRS tiene definiciones acerca de dependientes y ellos no tienen que vivir en los Estados Unidos realmente para ser parte del tamaño de la familia, pero tienen que reunir los requisitos de acuerdo a la Secretaría de Hacienda para ser dependientes y eso incluye a residentes de Canadá y de México. Así que dependiendo cómo deciden entregar sus impuestos podrían reunir la definición de dependientes bajo la Secretaría de Hacienda de aquí y calificar como dependientes cuando declaren sus impuestos, pero de nuevo los animaría a hablar con expertos de los impuestos y otras personas que se conozcan para poder precisar cómo se incluyen los dependientes o quiénes califican como dependientes bajo la declaración de impuestos y de la mejor manera para su caso y bajo la ley. Esa fue nuestra última pregunta. Vanessa dice, he habido problemas con los trabajadores por no tener número de seguro. Sí, algunos de los trabajadores tienen número de seguro social y si lo tienen, pueden absolutamente, deben de traerlo cuando se inscriban en el seguro médico, pero aún así no es un requisito. Lo que quiere decir que a lo mejor va a haber un problema de cotejo de que cuando tengan que inscribirse que no haya problemática porque no hay ese número de seguro social al cotejar, pero se puede avanzar a través del sistema de todas maneras y eventualmente. Puede que se tomen una llamada, una pregunta, pero el tener la visa H2A, el punto de entrada y de partida, las fechas, son críticos. Es muy importante porque es tener estatus migratorio en ese periodo. Y a veces aceptan este número de la visa H2A como el número de seguro social. Y hay muchas maneras de dar vuelta a las cosas bajo la ley, pero vamos a hablar de la próxima parte de esta presentación que va a ser la inscripción de trabajadores a el seguro médico. Y la pregunta que quiero hacer en esta encuesta es si algunos de ustedes han ayudado a trabajadores bajo H2A a inscribirse en este seguro ACA o de la acción de cuidados accesibles. Y ustedes han dicho que los trabajadores encuentran difícil encontrar a alguien, perdón la redundancia, para encontrar a alguien que los pueda ayudar con sus impuestos. Si estoy al tanto, es un reto porque hay muy pocos expertos que están empapados en este tema. Sí, es un reto. Tienen razón. Así que la mayoría de ustedes dice la encuesta que no han ayudado a trabajadores a inscribirse en este seguro ACA y ojalá que lo que vamos a compartir sea de allí. Si no lo han hecho o están pensando en poder ayudar, a lo mejor esto podrá ayudarlos a pensar en algunos de los retos que podrían enfrentar y cómo hacerlo de acuerdo a las mejores prácticas. La próxima diapositiva, por favor. Así que la inscripción en ACA es un proceso y hay muchos retos que podríamos encontrar cuando queramos inscribir a los trabajadores en el seguro ACA. Voy a hablar de esto en tres etapas, preinscripción, inscripción y después de la inscripción. La preinscripción, uno de los más grandes retos es hablar acerca del por qué los trabajadores podrían necesitar este tipo de seguro de cobertura comprensiva y también falta de conocimientos acerca de este tipo de seguro y qué tipo de compensación van a recibir. En algunos estados, los trabajadores del campo a lo mejor no podrían calificar, pero como parte del programa H-2A, todos los empleadores deben de proveer compensación de seguro a sus trabajadores H-2A y esta compensación solo cubre heridas o accidentes relacionados al trabajo. Ahora, el reto es que trabajadores bajo H-2A están aquí para trabajar y podrían no ver una razón por la cual tener seguro médico cuando tienen compensación del trabajo este seguro requerido. Así que es importante poderles mostrar el por qué a un trabajador necesita un seguro más comprensivo o que tenga amplia cobertura para los trabajadores. Pero tener esta plática y hablar de las diferencias y ayudarlos a entender las ventajas de este tipo de seguro comprensivo podría ser un reto. Así que, por supuesto, todavía hay 12 años más allá de cuando se firmó esta acción y todavía falta información y conocimiento. Algunos de los trabajadores no están enterados de que existe o de que califican para este seguro o cómo se pueden inscribir. Otro reto que quiero señalar es que los trabajadores H-2A que vienen de los Estados Unidos, fuera de la fecha normal de inscripción, son elegibles para un periodo de 60 días para poderse inscribir. Y este momento comienza en el día que ingresan a los Estados Unidos y no pueden inscribirse hasta que estén físicamente en los Estados Unidos. Y el reto es que los trabajadores a veces no llegan a su destino, al rancho o granja, hasta como a los 10 días después de ingresar o como 5 días después de ingresar a los Estados Unidos. Y después hay solo una cantidad de días limitados y de asistencia. Y quienes llegan de asistencia, perdón, y quienes llegan en grupo podría ser un reto tener a todas estas personas inscritas en ese periodo limitado. La próxima diapositiva, por favor. Y tenemos el proceso de inscripción. Las personas que asisten en personas son claves para esto. No sé cuántos de ustedes han intentado inscribirse ustedes mismos usando un centro de llamadas o la dirección, la página de internet, pero tiene sus retos. Puede ser muy retante. No conduce o es muy fácil para quienes no estamos familiarizados con el sistema de salud de Estados Unidos o de planes de seguro médico o con tecnología. Así que es mucho lo que hay que tener en mente. Pero siempre hay adecuada asistencia para apoyar esta inscripción por línea, pero asegurarse de que hay suficientes asistentes en persona para ayudar a estos trabajadores que quieren inscribirse. Y también es tardado. Esta inscripción no es rápida. Puede tardarse una hora o hasta varias horas dependiendo con qué se encuentra uno en el centro de llamadas, con la persona que nos está ayudando, las ventajas, el tipo de cobertura específica bajo este seguro. O sea, así que varía el tiempo que se tiene que dedicar y también los asistentes para el empleado y los asistentes. Y también en la etapa después de la inscripción, ok, el trabajador se inscribió y qué bien. Ahora, ¿cómo se pagan estos, esta cantidad mensual? O a lo mejor no tienen un pago que hacer porque como calificaron, las cantidades no tienen que pagar la póliza mensual, digamos. A lo mejor son 10 dólares o 20 dólares, dependiendo en dónde viven o qué plan escogieron. ¿Cómo se pagan estos, esta póliza? Esto es parte de lo que los vamos a enseñar o educar. ¿Cómo usar una orden de pago? Y cómo mantener este pago. Y también después encontrar un proveedor de servicios médicos, un médico familiar o de cuidados primarios. Normalmente hay una red de ellos, así que ayudar a estos trabajadores a navegar, navegar el sistema de cuidados médicos y encontrar un médico familiar o médico. Puede ser tardado y también después el cancelar o dejar, sí, cancelar este seguro. Y a veces puede ser mediante una llamada telefónica, pero a veces se requiere de ayuda también y asistencia. O así, este, desinscribirse o cancelarlo. Y esto tiene que ser un proceso constante porque este proceso de ayuda o asistencia para la inscripción del seguro, es, tiene que haber asistencia consistente. Próxima diapositiva, por favor. Así que, con todos estos retos de los que hablamos, ¿por qué nos tendríamos que tomar el tiempo en inscribir a trabajadores bajo este seguro médico? Hay muchas prácticas prometedoras y el ACA, desde que entró en efecto, muchos trabajadores han tenido con éxito en estos seguros a pesar de los retos. Una de las mejores prácticos, sin que nos sorprendamos, es el tener a organizaciones asociadas con el consulado mexicano, por ejemplo, con los, con asociaciones agrícolas, organizaciones que pueden ayudar, asegurar que los trabajadores tengan la información de este seguro ACA antes de ingresar a los Estados Unidos, una vez ingresando, llegando a los Estados Unidos y pueden ayudar a proveer acceso a los trabajadores para que ellos se puedan tomar el tiempo en inscribirse en este seguro médico y hacer lo que tengan que hacer para utilizar su seguro médico. Otra práctica muy prometedora es también que haya asistencia en persona sostenida en el lugar de trabajo. Esto es porque hay muchas etapas de la inscripción, la preinscripción, la inscripción y después de la inscripción. Estas etapas tienen, por tanto, que haber asistencia en todo el proceso y requiere mucho tiempo, tanto en el trabajador como en el trabajador, que asistencia o alcance. Requiere también intensivo seguimiento, varias visitas en el pre y después de la inscripción. Así que para formar una confianza también con los trabajadores para que vengan a y hacer uso de su seguro médico una vez que se han inscrito. Estas son las prácticas o lo prometedor de este tema. Próxima diapositiva. Quiero compartir un video. Este video fue creado por colegas en Carolina del Norte en 2015. Y este video se llama Dos opciones, un camino. Y el video, voy a compartir mi pantalla con el video. El video en sí es una oportunidad de educar a los trabajadores en la importancia del seguro médico y por qué ellos van a querer inscribirse. Tendrían que inscribirse. Voy a compartir mi pantalla. Perdón. Y ojalá esto funcione. No, 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 no. No, 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 no. Dos opciones, un camino. Dos opciones, las que tiene mi esposo, mi amor. Dos opciones, un camino, dos opciones, las que tiene mi esposo, mi amor. Todas las personas en Estados Unidos tengan un plan médico y si no lo tienen, tal vez tendrán que pagar una multa bastante alta. Además, tener un plan médico es importante porque nos ayuda a ahorrar dinero. En este país, las personas sin un plan médico deben pagar mucho por cualquier tratamiento médico. Si están pensando que tener un plan médico es muy caro, no se preocupen porque el gobierno ofrece ayuda para pagarlo. Entonces, ustedes tienen dos opciones. ¿Inscribirse a un plan médico o no hacer nada? Pero recuerden que una enfermedad inesperada o un accidente le puede pasar a cualquiera. ¿Tienen alguna pregunta? ¡Cuidado, hombre! Plan médico. ¿Para qué? Esas son cosas para viejitos. Nosotros somos jóvenes y fuertes, ¿ah? No más. Y dígame, ¿cuándo yo en mi vida he tenido un accidente? ¿Nunca? Sí, yo tampoco. Oiga, muchachos. ¿Qué les parece que nos vamos de aquí a echarnos un partidito? ¿A mí? Vamos. ¿Vamos a disfrutar un ratito? ¿A mí? Eso es mi otro, sí. Es tuya, es tuya. ¡Mira, muchachos! ¡Mira, muchachos! ¡Mira, muchachos! ¡Mira, muchachos! ¡Vamos! ¡Mira, muchachos! John, ¿qué te pasó? ¡Guau! ¡Oh, guau! ¡Ay! Creo que me rompí el tobillo No puede ser ¿Qué vamos a hacer? Mira nomás cómo se te puso el tobillo Johnny necesita ir al médico Sí, sí ¡Ay, qué dolor! ¡Y mañana tengo que trabajar! Espera, Johnny, no te muevas Tenemos que llevarlo al hospital Pero tú sabes que eso cuesta bastante dinero Johnny no tiene un plan médico Pero es su pierna Tenemos que hacer algo Johnny, ¿estás seguro que no puedes caminar? Hermano ¿Qué si ya no vuelves a caminar? Nunca ¿Cómo dices esas cosas? Cállate y ayúdame a parar Disculpe, disculpe, disculpe Ayuda, ayuda Aguera, aguera, aguera Buenas tardes, señor Johnny Siento dar malas noticias Pero su equis rayo mostrar tobillo roto Varias partes Mala suerte Necesitar cirugía ahora Este momento entender, señor Johnny ¿Qué? ¿Qué? ¿Cirugía? ¿Ahora? Sí Sentirlo mucho Pero cirugía no poder esperar Y si no hacer ahora Ponerse peor Peor Y después de cirugía necesitar terapia Varios meses terapia Entender Sí Supongo Si no hay otra opción No preocuparse Operamos su tobillo Para usted poder caminar Otra vez Pero todo será muy caro Espero usted tener seguro médico Cirugía costar $20,000 $5,000 Serapia física $4,000 Anestesia $800 No, no, no Espere, espere No Espere, espere Espere No, no Señorita Señorita ¿Puedo inscribirme en un plan médico Lo más pronto posible? ¿Puede ser ahora mismo? Qué bueno que hayas decidido Inscribirte en un plan médico Sí, sí, señorita Creo que es la mejor opción para mí En los Estados Unidos Los servicios médicos son muy caros Por ejemplo Si tu pesadilla hubiera sido real Habrías tenido que pagar Alrededor de $40,000 Te hubiera costado Un ojo de la cara ¿Te imaginas? Los trabajadores H2A como tú Tienen 60 días Desde el día que llegan A los Estados Unidos Para inscribirse Si no te inscribes A lo mejor tendrías que pagar Una multa bastante alta Creo que entonces Solo hay una opción correcta O sea Uno nunca sabe Uno nunca sabe lo que puede pasar Definitivamente Has escogido el camino correcto Dos opciones Un camino Ahorro un dinero Y me siento Por Dios bendecido Dos opciones Un camino La otra es que no pago multa Por no tener un seguro Dime mi Dios ¿Qué más pido yo Cuidados preventivos? Hola tesorito Hola tesorito ¿Cómo estás mi rey? ¿Qué me cuentas de nuevo? Tuve una pesadilla horrible Tuve una pesadilla horrible mi amor Soñé que tuve un accidente Ay mi rey ¿Qué haría yo si te pasara algo? Y tan lejos de ti No te preocupes mi vida Ya tengo un seguro médico Ya estoy protegido Johnny Johnnycito mi amor ¿Qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? Me caí mi reina Pero no me lastimé Ay mi amor Casi me matas del susto Por poco me da un ataque Qué torpeza eres mi Johnny Qué pena mi vida Pero no te preocupes Ya estoy protegido Te extraño mi amor Yo también te extraño mi amor Cuídate bien Hasta que regreses aquí conmigo Mi rey Vamos a seguir Tú y yo Nos vamos a ver Te bailamos Como siempre Recuerde que tal vez sea obligatorio Que usted se escribe en un plan médico Infórmese acerca de sus opciones Para que pueda escoger El mejor camino Así que ¿Alguna reacción Acerca del video? Si hay mucho amor en este video Si es un video muy atractivo Habla de por qué los trabajadores Van a querer inscribirse Y las penalidades posibles También saca a trabajadores reales Y las preocupaciones que estos trabajadores Puedan tener Es un video educacional muy bueno Lo único es que está atrasado En otra época Y ahora no se tiene que pagar una penalidad O multa Pero en general Los mensajes todavía son Al día Muy prudentes Así que Pueden compartir en la casilla de chat Y podemos regresar ahora A nuestra presentación A diapositivas Antes de concluir Quiero Hacer una revisión O hablar acerca de la Pandemia de COVID-19 Perdón Porque todavía está En existencia Ustedes saben que los trabajadores H2A Están extremamente vulnerables A adquirir este COVID-19 Viven en vivienda Muy apretada Muchas personas Tienen que compartir el transporte Y también viajar De su país acá Y a la granza Y viceversa Y porque también Tienen que tener Transporte Por su empleador Y tienden a estar Muy llenos Estos transportes Y también Para ir a su vivienda O para ir al poblado También Miedo A que haya represalias Por parte del empleador Y no hay No hay Incapacidad O permiso Ausencia Permiso de ausencia Por enfermedad También falta de acceso A las pruebas A las vacuas De tratamiento En Estados Unidos Y en México Y también hay Mucha desinformación Al respecto La próxima Diapositiva Así que Muchos de ustedes Han de haber Escuchado Acerca de El requisito De vacunarse A COVID-19 Al ingreso A los Estados Unidos El 22 de enero De 2022 Entró en efecto Por el Departamento De Seguridad Nacional Un reglamento Una regla Que dice Que todo No ciudadano O residente Permanente Legal Entrando A los Estados Unidos Tienen Que seguir Esta orden Por supuesto Viniendo Desde México También Tienen Que estar Totalmente Vacunados Contra COVID-19 Con una Vacuna Aprobada Por el CDC O la Secretaría De Salud Y Antes Los trabajadores Esenciales Que venían A los Estados Unidos Para motivos Esenciales Estaban Exentos De este requisito Pero desde El 22 de enero Todo individuo Esencial O no esencial Tienen que mostrar Prueba De vacunación Esto está En efecto Hasta el 21 Perdón En el 21 De abril En este momento No está Claro Si el departamento De seguridad Nacional Va a extender Este requisito Más allá Del 21 De abril De este año Pero se los Informaremos Si hay Si hay Un nuevo Desarrollo Lo importante De este requisito Es saber Que hay Retos Acerca De los Trabajadores H2A En poder Accesar A Vacunas Aprobadas Por el CDC O la Organización De Salud Mundial Sobre todo En México Porque a lo mejor Los trabajadores Pudieron haber Tenido acceso Solo a CanSino Que no Están Aprobadas Por el Centro De Enfermedades De la Nación O De La Organización De Salud Mundial Pero Muchos Trabajadores Pueden Ser Vacunados No Está Claro Y De hecho El impacto De Este Reglamento Cuál Ha Tenido En los Trabajadores Ingresando Este País Bajo H2A Pero Como Está En Efecto Esta Regla Quería Mencionárselas Y También Por supuesto La Vacuna COVID-19 Es Gratuita Y Para Quien Sea Sin Importar El Estatario O Si Tienen O No Seguro Médico Y Yo Sé Que Algunos De Ustedes Han Tenido Ofertas De Vacunarse A Trabajadores H2A En Sus Comunidades Hay Tratamiento De Costo Bajo O Gratuito Para Pruebas Y Tratamiento Eso Depende También Del Estatús De Seguro Médico Y También De La Agencia En Del Bajo El Departamento De Salud Y De De Salud Este Y El Que Dice Que Los Trabajadores Los Que Proveen Cuidados De Salud Pueden Ser Reembolsados Cuando Le Proporcionan La Vacuna A Individuos No Asegurados Pero Este Programa Ya Terminó Porque Se Le Acabaron Los Fondos Terminó Ayer De Hecho El 22 De Marzo Pero Algunos Estados Cubren Pruebas Y Tratamiento De COVID-19 Para Individuos Sin Seguro Médico Especialmente Para Aquellos Que Optaron Tener Tratamiento Y Pruebas De COVID-19 Bajo Medicaid De Emergencia Así Verifiquen Con Su Estado Y Proveedores De Cuidados De La Salud Locales Si Les Pueden Proporcionar Estas Pruebas Y Tratamiento Gratuito Para Usted Para Los Trabajadores Bajo H2A Pero Si Tienen Seguro Médico Esto Cubrirá O Debe De Las Pruebas Y El Tratamiento Contra COVID-19 Antes De Concluir Esta Presentación Quería Hacerle Pregunta Una Pregunta A Los Participantes Si Ustedes Han Tenido Experiencia En Promover Vacunación De COVID-19 En Pruebas De Información Entre Trabajadores En Su Comodidad Y Si Lo Han Tenido Esta Experiencia ¿Cómo Les Fue? ¿Cómo Se Dio? Buenos Días Soy Liliana De Campesinos Sin Alimentado Proveer Estas Pruebas De COVID-19 A Los Trabajadores Agrícolas Bajo H2A También En Arizona Phoenix Y Lo Hacemos Con Un Alcance Por Las Mañanas Todas Las Mañanas Para Prover Esos Servicios Antes De Que Ellos Salgan A Trabajar Temprano En La Mañana A Las Dos De La Mañana Comienza Para Vacunación Y Hasta Las Seis De La Mañana Así Que Escogimos Estos Horarios Porque Cuando Cruzan La Frontera Para Trabajar A Llegar Al Punto De Trabajo De Empleo Tenemos Promotores En Que Van A Estas Ubicaciones En La Población Para Dejarles Saber Que Hay Esta Vacunación O Pruebas Y En Buen Y En Horario Que Se Puede Acomodar A Ellos Si Campesinos Sin Fronteras Or Han Hecho Un Buen Trabajo Para Proveer Pruebas Vacunación E Información A Los Trabajadores De Las Diferentes Áreas Alguien Más Quisiera Compartir Algo Que Hayan Hecho O Prácticas Buenas Prometedoras También Podemos A Una Etapa De Preguntas Si Tenemos A Tres Manos Delantadas Quieren Así Soy Llena Con El Condado Salud Del Condado De North Carolina North Carolina Del Norte Área Rural Y Hemos Estado Activos En Las Pruebas Desde El Comienzo Y Hemos Comenzado A Hacer Vacunación Y Nuestras Clínicas Vacunan 7 Días A La Semana 7 Perdón Y Estamos Haciendo Un Programa De Alcance Que Vacunamos Los Jueves Por las Tardes Tenemos Trabajadores Que Van A Los Campos De Cultivo Y Al Lugar De Trabajo Y Le Dicen A Las Personas Que Si Quieren Ser Vacunadas Y Les Dan Cita Para Los Jueves Por La Tarde Noche Y También Tenemos Este Programa Que Hay Voluntarios Que Van Para Ver Cuál Es El Proceso Y Cómo Podría Funcionar De Manera Adecuada Vacunar A La Mayor Parte De Trabajadores Posible Ha Habido Muchos Cambios Acerca De La Documentación Necesaria Ha Mejorado Mucho Y Teníamos Muchos Trabajadores Que Dijeron Que Les Preocupaba Porque El Año Pasado Cuando Solo Usaban Diferentes Nombres O Solo Dos Nombres Un Nombre Y Apellido Y No Los Dos Apellidos Que Normalmente Usan Y Así Que Esto Interfirio Hoy Hubo Cierta Problemática Pero Intentamos Corregir Esto Pero Este Programa De Carolina Del Norte Cuando Trabajando A través De Ciertas Asociaciones Y De E-mails Y Ponerlo En Cierto Banco De Datos Para Que No Tengan Los Mismos Problemas El Año Próximo Cuando Regresen Y Haya Récord De Su Vacu Por Ejemplo Alguien Pidió Que Repitiera El Problema Con Lo De Los Nombres Sí ¿Cuál Fue El Reto? Sí Porque Cuando Vienen Los Trabajadores Dejan Uno De Sus Apellidos Porque Saben Que Aquí Solo Se Usa Uno Y Cuando Van A Vacunarse No Está Su Nombre Completo Y Trabajamos Con La Población Latina Y Nos Aseguramos Que Su Nombre Quede Completo Pero Muchas De Las Farmacias Que No Trabajan Con Esa Comunidad No No Se Dan Cuenta De Que El Cambio De Nombre De Que Falta Un Apellido Y Por Ejemplo Cuando Salieron Hacia México Tuvieron Dificultad En Reingresar Porque El Nombre Que Pusieron En La Farmacia No Cotejaba Con El Nombre En El Pasaporte Así Que Hemos Estado Tratando De Trabajar En Este Tema Para Que Se Puede Actualizar En El Banco De Datos Y En Su Tarjeta De Vacunación Este El Nombre Como Se Está Representado En El Pasaporte Gracias Y Este Ha Sido Un Reto También Para Nosotros Acceso A Las Vacunas A Información A Tarjetas Asegurándose De Que Los Nombres Coincidan Con Los Documentos Esto Ha Sido Algo Que Nuestros Trabajadores También Han Tenido Problemas En Inscribirse A Seguros Médicos Por Ejemplo También Cristian Hola A Todos Hola Alexis Como Resultado De Este Recibimos Un Premio Monetario Y Hemos Podido Disiminar Información Acerca De Las Clínicas De Vacunación Recursos Para Hacer Pruebas Que Hay En El Área De En Donde Se En Trabajadores Y También Hemos Facilitado A Clínicas De Vacunación Cercanas A Los Trabajadores Y Ferias De La Salud Para Dar Información A Los Trabajadores Acerca De Las Vacunas Y Dudas Y Miedos Información Para Esto Y Estoy Muy Contenta De Que Por Este Requisito Que Hay Este Año De Los Estados Unidos Los Trabajadores Se Van A Sentir Que Tienen Más Ayuda Para Que Califiquen A Regresar A Los Estados Unidos Por Haber Recibido Las Dos Dosis Y Hasta El Repuesto De La Vacuna Es Lo Que Quería Compartir Gracias Leonel Hola A Todos Estoy En Servicios Legales En Indianápolis Y También Ayudamos El Año Pasado Con Una Clínica De Vacunación Para Trabajadores Agrícolas Que Pidieron Y Que Tenían Miedo De Vacunarse Por Así Que Lo Hicimos Como A Dos Cientos Trabajadores Después De Eso Vimos Que En Indiana Tenemos También Una Coalición De Trabajar Una Coalición De Trabajadores Del Campo Y De Indiana Rural Con Diferentes Agencias Organizaciones En La Que Vimos Que Había Necesidad De Servicios Médicos Para Trabajadores Agrícolas Y Hacer Llegar Más Pruebas Más Vacunación Y En General Más Clínicas Cuidados Médicos O Cuidados De Salud Y Tengo Una Pregunta El Asunto De Lo De Los Nombres Que Jenna Habló Fue Algo Parecido Pero No Fue Solo O Esto Sucede Con Trabajadores Agrícolas Pero Otros Trabajadores También Y El Asunto Que Vimos Es Que Trabajadores Indocumentados A Vez Usan Un Nombre Ficticio Y Esto Tuvimos Problemas Al Ver Que Los Trabajadores Se Vacunaron Bajo Nombre Original Y Normal Pero Este Estaba El Nombre Diferente En Otros Documentos Así Que Terminaron Sabían Cómo Mostrar Estaban Vacunados Porque No Estaban Usando Su Nombre Legítimo Sino Un Alias Y Yo No Sabía Que Ustedes No Sé Si Ustedes Han Tenido Esta Experiencia También Y Que Lo Que Hacen Para Combatido Si Yo Tuve Un Caso Así Este Año Pero Desafortunadamente Por Las Consecuencias Legales No Pudimos Hacer Nada No Pudimos Cambiarlo Al Nombre De El Alias Dejarlo Así No Pudimos Cambiar El Nombre Usado En El Lugar De Trabajo Con El Otro Y Porque Tenía Un Nombre Bajo La Permiso Y 90 O 94 Y Había Diferentes Bien Flor Lo siento Pero No Nos Alcansa El Tiempo Pero Si Podemos Compartir Una Vez Más La Pantalla Para Compartir Ciertos Recursos Con Ustedes Así Tenemos Muchos Recursos Y Hablé Mucho De Este Programa De ACA Del Acta De Cuidados Médicos Accesibles Y Tenemos Aquí Unas Hojas De Información Folletos Que Hemos Creado En Inglés Español En Mixteco Y Videos Y Tenemos Estas Hojas Con Información Folletos Para Trabajadores H2A Cómo Solicitar Seguro Médico Cómo Entender Este Seguro De Cuidados Médicos Toda La Información Pertinente Y Materiales Están Disponibles En Nuestra Página De Internet Y También Muchos Recursos De Información Acerca De COVID-19 Bajo NSFH Y Los Animo A Que Accesen Estos Recursos Hay Videos Hay Cuentos Hay Fotonovelas Hay Poyetos Tenemos También Una Canción Para La Vacunación De La Niñez Y Muchas Maneras De Compartir La Información Acerca De COVID-19 Y También NSFH Tiene Muchos Recursos Que Han Creado También Así Que Ciertamente Los Animo Que Vayan A Su Página De Internet También La Próxima Diapositiva Gracias De Nuevo Espero Que Esta Información Haya Sido De Ayuda Que Haya Informado Y Si Tienen Cualquier Pregunta Por Favor Pornos